Ha llegado el día de que pongamos nuestros cerebros a funcionar y no pensando pues quién es el impostor de turno Fargan, eres una rata o no eres una rata, resulta que vamos a tener que estrujarnos el cerebro, ¿cómo? Con 18 acertijos, con un giro que te exprimirá en el cerebro Vamos allá, porque esto... Un día el hombre llamó a la policía, dijo que alguien había irrumpido en su oficina Me robaron la caja fuerte con todo el dinero que tenía Los agentes de policía que fueron a investigar le preguntaron al hombre por qué estaba seguro de que eran ellos Bueno, mi caja fuerte era demasiado pesada para que una sola persona se la llevara La policía instantáneamente se dio cuenta de que el señor Wilson estaba mintiendo, ¿cómo? No me he enterado de nada No me he enterado de nada Si la caja fuerte hubiera sido tan pesada, habría dejado abolladuras en la alfombra Después de que robaron un banco, la policía encontró la bolsa con el dinero en un parque Estaba tendida entre unos cactus Los policías se arrestaron a tres sospechosos No necesitaron mucho tiempo para descubrir quién era el ladrón de bancos ¿Tú sabes quién es? Hombre, este que se ha pinchado, ¿no? Es el hombre de la izquierda, es el único que tiene rasguños Se los dejaron los cactus ¡Qué astudos, eh! Y se sospechaba que Debra había participado en un contrabando de diamantes Pero los oficiales no tenían ninguna prueba Por eso el detective Taylor comenzó a seguir a la mujer Tratando de encontrar alguna evidencia Un día, notó que Debra entró en una casa Pero cuando salió, Taylor se dio cuenta de que ya no tenía los diamantes Debió haberlos dejado en la casa No me he fijado, no me he fijado ¿Tiene algo que ver la marca del cuello? Debra llevaba botas con tacones extraíbles Los diamantes estaban escondidos allí ¡Qué listo! Mira esta imagen detenidamente Y trata de descubrir quién es la mamá del chico ¿Quién es la mamá del chico? No sé, el pelo El pelo, ¿no? La mujer de la derecha es definitivamente humana No puede respirar bajo el agua Pero el niño no tiene ningún problema con eso Está sonriendo y parece relajado Además tiene branquias Significa que la sirena es su madre Muy mal, eh No estoy dando una No estoy dando una Antes para su prometida Cuando un hombre con una máscara negra Entró corriendo a la joyería Hizo que todos los visitantes se tumbaran en el suelo Y se llevó las joyas más caras y el dinero Después de eso Martin vio al hombre subirse a una motocicleta roja Y alejarse a toda velocidad El oficial de policía saltó a su auto Y se lanzó a la persecución En un momento llegó a una encrucijada ¿A dónde debería ir ahora? De repente Martin vio un automóvil que venía en la dirección opuesta Le preguntó al conductor si había visto la motocicleta roja No, solo he visto un convertible plateado Y nada más Entonces el detective vio aparecer un automóvil gris desde la izquierda La mujer que estaba adentro dijo que no había visto la motocicleta roja Pero había visto una bicicleta amarilla y un grupo de ciclistas Y el hombre que apareció por la derecha le dijo a Martin Que solo había notado una gran camioneta azul ¿Dónde está el ladrón? Entiendo que en la camioneta azul dentro La moto solo puede estar dentro del camión azul Keiku de verdad Un diamante único se exhibió en un museo famoso Era vigilado en todo momento Y solo se permitía entrar a la habitación a pequeños grupos de 10 personas Ojo Después de que uno de esos grupos se fuera Se disparó la alarma Los guardias entraron corriendo en la habitación Y encontraron allí a un joven Lo registraron Y solo tenía unos billetes Un encendedor Una botella con refresco Una cámara Y un teléfono celular en su bolso Los guardias tuvieron que dejar ir al hombre Pero a la mañana siguiente Se anunció que el diamante había sido robado ¿Cómo pasó? No sé ¿Dónde lo ha metido? Se lo ha guardado en el culo En la botella de agua El hombre reemplazó el diamante real por uno falso Y escondió el verdadero en su botella con refresco Como decía yo, en el culo El señor Raymond López Un rico hombre de negocios Necesitaba urgentemente a su asistente Pero el hombre estaba de vacaciones en el campo Era miércoles cuando el señor López le envió una carta Pidiéndole al hombre que fuera a la ciudad lo antes posible Uh, ¿y no hay móvil o qué? Ahora ya es domingo Y no hay ningún asistente a la vista Raymond decidió ir a ver cómo estaba el hombre Cuando llegó Descubrió que su asistente estaba bien Y estaba empacando sus cosas Oh, señor López Recibí su carta recién ayer Me iba a ir en media hora Exclamó Estás despedido No necesito gente en la que no pueda confiar Solo querías tener unas vacaciones más largas Eso es todo ¿Por qué el señor López pensó eso? No sé, porque ponía lunes 4 Que era el día que iba a volver No sé, no tengo ni idea El calendario en la mesa del asistente Muestra que es lunes 4 de noviembre Pero no hay entrega de correo los domingos El chico está mintiendo Cazado Hombre, claro Porque ha dicho que el refrigerador estaba lleno Pero no ha salido a comprar Entonces En primer lugar El pan de la mesa parece fresco Además, si el hombre se hubiera quedado adentro Durante 3 días Su refrigerador No estaría tan lleno Claro Cazado Un experto en arte pagó mucho dinero en una subasta Por un cuadro que no costaba nada Él lo sabía También era un hombre honesto Y no tenía intenciones criminales ¿Por qué compró esa pintura? ¿Por qué lo compró? ¿Para blanquear dinero? ¿Por qué era amigo suyo? No entiendo nada Porque la pintura no costaba nada Su marco era una obra de arte hermosa y cara Después de que se cometieron varios delitos en la ciudad La policía decidió visitar al principal sospechoso Vivía en el campo Cuando los oficiales entraron a la casa No encontraron a nadie adentro Registraron todo el lugar Incluido el ático Que estaba hecho un desastre Luego decidieron esperar a que el dueño de la casa volviera Uno de los policías fue a comprar agua Cuando regresó Les dijo al resto de sus colegas Que no había necesidad de esperar más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no había casa? ¿Porque la había encontrado? ¿Porque se había encontrado en el sitio del agua? La ventana del ático estaba cerrada Cuando llegó la policía Pero ahora está abierta El criminal se escondía en el ático Y escapó por la ventana Pero es que obvio, ¿no? Dos personas están de pie cerca de un río Ambas quieren llegar al lado opuesto Pero solo una de ellas puede caber en el bote Y aún así logran cruzar el río ¿Cómo? Pues uno va ganando Se le lanza Y luego, no sé ¿Lata una cuerda? Estaban en los lados opuestos El detective Adams Fue al parque para almorzar Al aire libre bajo el sol Ah, porque uno va Se lo deja Corriendo alrededor de una fuente Cada uno de ellos gritaba Ladrón Atrapa al ladrón El detective estaba confundido ¿Quién era el verdadero criminal? Por eso siguió mirando Después de un tiempo La distancia entre los hombres se acortó El detective Adams Se dio cuenta de inmediato De quién era el verdadero ladrón ¿Puedes resolverlo también? ¿Quién era el verdadero ladrón? A ver, en el centro no va a ser Será el de la derecha Si el tercer hombre fuera el ladrón El segundo solo tendría que darse la vuelta Para atraparlo Lo mismo ocurre con el segundo hombre Lo que significa que el hombre Que va primero Es el criminal Muy buena y cool La verdad, muy bien ¿Puedes poner una manzana entera Dentro de una botella de vidrio Sin cortar la fruta O romper el cristal? ¿Cómo la puedo poner? No, no sé, no sé Me la como, no puedo ¿Qué hago? ¿La planto? Pon una botella sobre la rama De un manzano en primavera ¿Qué dices hoy? Espera hasta que crezca una manzana En el interior Scott, un ladrón infame Llegó a casa una noche Un ladrón infame Un ladrón infame Se había robado algunas pinturas Muy caras de la casa del señor Smith Estaba en la sala de estar Cuando notó que varios policías Se acercaban al lugar Scott le dio instrucciones a su esposa Y salió por la puerta trasera Cuando el oficial de policía Llamó a la puerta La esposa de Scott le dijo Mi esposo lleva afuera de casa una semana Se supone que debe regresar hoy En ese momento Scott entró Abrazó a su esposa Como si no se hubieran visto en mucho tiempo Pero los policías no les creyeron ¿Por qué? Porque el perro no se entusiasmó al verle Que los perros se... Si no, no pondrían un perro ahí Mira al perro Si su dueño hubiera estado fuera Durante una semana El animal estaría saltando Feliz y emocionado A ver si es que le pegue Hace solo un par de minutos Bueno, la idea es que Aunque pegues a los perros Son tan buenos Que aún así ¿Quién las usamos? Los pobres Por lo que no muestra demasiado entusiasmo Si llueve a medianoche ¿Puedes esperar que en 72 horas Estés soleado? No ¿Cómo van a estar soleados? Si es de noche Ahí, el IQ de las tardes De ninguna manera En 72 horas Volverá a ser de noche El detective Lee Fue llamado a un pequeño café familiar La dueña le contó su historia Me fui a la cocina Por un par de minutos Pero cuando regresé Vi que habían robado Todo el dinero de la caja En ese momento Solo había tres clientes en el café Todas ellas eran mujeres Cuando el detective les preguntó ¿Quién se había llevado el dinero? Todas exclamaron ¡Fue ella! La primera mujer agregó La dueña es mi amiga ¿Cómo podría hacerle eso? La segunda mujer dijo Estaba mirando por la ventana Tomando mi café No vi nada Y la tercera mujer Afirmó que nunca robaría nada ¿Quién se llevó el dinero? No sé Las tres Las de esas dos De la derecha El detective Lee Se dio cuenta rápidamente De que la ladrona Era la segunda mujer ¿Por qué? En primer lugar Las otras dos la señalaron En segundo Afirmó que la primera mujer Había robado el dinero Pero si realmente Estaba mirando por la ventana ¿Cómo podría saberlo? No he entendido No he entendido nada El guardia de seguridad Le dijo a la policía Que quería salvar Una bolsa de dinero Pero tuvo que agacharse Para atarse las agujetas Justo enfrente De la salida de emergencia En ese momento La puerta se abrió Y lo golpeó en la cabeza Cuando recobró el sentido El dinero ya no estaba ¿Por qué arrestaron Al guardia de seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? No me he enterado No sé Se cayó Y se había quemado Y no tenía La camisa sucia No lo entiendo No lo entiendo Todas las puertas De emergencia Se abren hacia afuera Una joven Tiene la misma cantidad De hermanos y hermanas Pero cada uno De sus hermanos Tienen dos veces Menos hermanos Que hermanas ¿Cuántas hermanas Y hermanos Hay en la familia? A ver, a ver Tiene la misma cantidad De hermanos y hermanas Pero cada hermano Tiene menos Pero bueno Ahí me explotó la cabeza No sé Me da mucha pereza Calcularlo No sé Hay cuatro chicas Y tres chicos En la familia Demasiado IQ Demasiado IQ De verdad Esto me gustaría verlo en directo Y a ver cuántos acertamos Y además también Hacer Digamos que Una especie de encuesta Y a ver Cómo nos acierta Más de la mitad Que ahí veríamos un poco Si tenemos IQ alto O no Porque hay que estar muy atento Es decir Hay que estar Hay que tener comprensión Lectora Y también estar atentísimo De todo Porque es que si no Además son 18 acertijos seguidos Que cuesta mucho enterarse Así que bueno Lo he dicho Si os ha gustado Dejar un buen like Nos vemos en breve Un saludo a todos Y adiós Y adiós Y adiós ¡Gracias!